¿Cómo te va con él? De llorar borrachos y decirle amo a ni siquiera hablar Tengo mil preguntas y ni una disculpa A ver si una de ellas viéndome de frente puedes contestar Porque había dos vasos en la mesa de noche Si yo ni siquiera dormí en la casa noche Es evidente, se te nota en la piel, tienes las dos de ayer ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la sura Es evidente que me cuesta creer, pienso tanto el porqué Directo al corazón Me derrocas La voz Ya no cierro la puerta si tú me recuerdas que todo se va Y aún así respiro si no pienso en frío Esperando que no sea verdad Es convertido en piedra en la casa sin pena y en oscuridad Un cuarto vacío que ya no es el mismo Desde que lo llenas con alguien más Tengo mil preguntas y ni una disculpa A ver si una de ellas viéndome de frente puedes contestar Porque había dos vasos en la mesa de noche Si yo ni siquiera dormí en la casa noche Es evidente, se te nota en la piel, tienes las dos de ayer ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la sura Es evidente que me cuesta creer, pienso tanto el porqué Solo en tu boca Solo en tu boca Que si tus manos se vuelven la celda de un prisionero Pues cuando lleguen por mí al entregarme seré el primero Solo con un beso me salvaste la vida Y ahora existe amor Y ahora existe amor donde antes hubo una herida Y con ese beso me obligaste a quedarme Solo en tu boca Es donde encuentro sentido y razones hasta vida loca Porque el amor solo sabe buscarme cuando tú me tocas Y demostrar que contigo el destino ya no se equivoca No se equivoca Solo en tu boca Y como siempre Directo al corazón Flea Rojas Rola Music Si mi boca captura tu boca estando indefensa Negociaré con tus ojos el precio y la recompensa Que en esta historia tú tienes las armas para ganarme Y son tus labios la excusa perfecta para entregarme Y solo con un beso me salvaste la vida Y ahora existe amor donde antes hubo una herida Y con ese beso me obligaste a quedarme Solo en tu boca Esto me encuentro sentido y razones hasta vida loca Porque el amor solo sabe buscarme cuando tú me tocas Y demostrar que contigo el destino ya no se equivoca Solo en tu boca Solo en tu boca Y si esta guerra me pide la vida yo a ti te la entrego Será una guerra con balas de amor y caricias de fuego Demostraré que contigo el destino ya no se equivoca No se equivoca Solo en tu boca Ay si nos hubieran visto Estábamos allí sentados frente a frente No podía faltarnos la luz Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa como dos montos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos sin poderte decir Te amo Es el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con esas palabras Te amo Y de pronto nos rodeó el silencio Y nos miramos fijamente uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos Tal vez nos volveremos a ver Mañana no se si podré Que estas jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos Sin poderte decir Te amo Te amo Desde el primer momento En que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba Si Te amo Y aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Y aunque no es tan fácil de decir Y aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Te amo Directo al corazón Te arrojas La voz Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella está lejana Te juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al darito hay explosión La simbiosis está perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos De un universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Por cobardía o porque hablas Y cuentas que en el amor Nada, nada Te falta Bomba de tiempo en mi alma Te juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión La simbiosis está perfecta en la ecuación Pero sé muy bien que ni prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo ¡Ahora hermanito! ¡Ahora hermanito! ¡Ahora hermanito! Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Hace tiempo que le pido a Dios que seas vos Ya que camine conmigo hasta el final de mi vida Solo que seas vos Porque sos mi otra mitad Mi mayor tesoro El agua de todo el mar Y me quedo corto Solo que seas vos Y aún nos queda mucha fiesta Bailes de raíz Y todas las bendiciones Que están por venir Las quiero pasar con vos Baila 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 El agua de todo el mar Bebe Rojas, jeje, el piquetador, la bola, díselo piña, díselo Hace tiempo que le pido a Dios que seas vos, la que camine conmigo hasta el final de mi vida Solo que seas vos, porque sos mi otra mitad, mi mayor tesoro El agua de todo el mar y me quedo corto, solo que seas vos Que aún nos queda mucha fiesta, bailes de raíz y todas las bendiciones que están por venir Las quiero pasar con vos Baila, baila conmigo que la noche está buena, gocemos tan cumbia bajo las estrellas Solo con vos mi amor, con vos mi amor Baila, baila conmigo que la noche está buena, gocemos tan cumbia bajo las estrellas Solo con vos mi amor, con vos mi amor Que me falte el aire, que me falte todo, pero que me quede el brillo de tus ojos Y esa mirada que me pega directo al corazón Que me falte el aire, que me falte todo, pero que me quede el brillo de tus ojos Y esa mirada que me pega directo al corazón Baila, baila conmigo que la noche está bailando Gozemos tan cumbia bajo las estrellas Solo con vos mi amor, con vos mi amor Baila, baila conmigo que la noche está buena Gozemos tan cumbia bajo las estrellas Solo con vos mi amor, con vos mi amor Baila conmigo que la noche está buena Contigo sí que la vida vale la pena Gozemos tan cumbia bajo las estrellas Solo con vos, solo con vos mi amor Baila conmigo que la noche está buena Contigo sé que la vida vale la pena No se monta cuidadas con las estrellas Con vos mi amor, solo con vos mi amor La manito arriba a todos los que están de fiesta Canta fe de roja, la joda se pone buena La manito arriba a todos los que están de fiesta Canta fe de roja, la joda se pone buena La joda se pone buena Como dice Si me hubieras dicho que yo fui el primero Al que entregaste el corazón entero Hubiera cuidado un poco más como esto Pero no, no ha sido así Si pudiera controlar el tiempo Evitaría tanto sufrimiento Regresaría al día en que te detenó Cuando era un sí Ese soy yo El mismo tonto que se ha equivocado Y ahora muere por estar a tu lado El que tenía el corazón blindado Está despechado Ese soy yo El mismo tonto que se ha equivocado Y ahora muere por estar a tu lado El que tenía el corazón blindado Está despechado Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Si me hubieras dicho que yo fui el primer Al que entregaste el corazón entero Hubiera cuidado un poco más lo nuestro Pero no, no ha sido así Si pudiera controlar el tiempo Evitaría tanto sufrimiento Regresaría tanto sufrimiento Regresaría al día en que te dije no Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Para que entiendas que arde El amor que siento yo por vos Parece que no te das cuenta Que sos vos Que sos vos Y nada más no Tantos años han pasado Pero en mí Todo sin tacto Sigue Están en mí Mi cuerpo tiene tu nombre Todo en mí te corresponde La cama tiene el aroma del amor Que tú has dejado un día Mi cuerpo tiene tu nombre Todo en mí te corresponde Te dije la puerta abierta Para que regreses a mi vida Y no te vayas nunca más Directo al corazón Me derrojas Junto a mi amiga Te voy a Ya lo intenté Pero no hay manera Después de ti Ya nada me completa No Mi boca con la tuya Se comprometió Ya lo intenté Pero no hay manera Después de ti Ya nada me completa No Mi boca con la tuya Se comprometió Que sos vos Que sos vos Y nadie más no Tantos años han pasado Pero en mí Todo sigue intacto Sigue Están en mí Mi cuerpo tiene tu nombre Todo en mí te corresponde La cama tiene el aroma del amor Que tú has dejado un día Mi cuerpo tiene tu nombre Mi cuerpo tiene tu nombre Todo en mí te corresponde Te dejé la puerta abierta Para que regreses a mi vida Y no te vayas nunca más Mi cuerpo tiene tu nombre Todo en mí te corresponde La cama tiene el aroma del amor Que tú has dejado en mi vida Mi cuerpo tiene tu nombre Todo en mí te corresponde Te dejé la puerta abierta Para que regreses a mi vida Y no te vayas nunca más Calma, deja que respire un poco Somos dos locos Otra noche pasa a ser tu antojo Dime qué sientes Cuando me mientes En la cara Por una hora de cama sudada Lo percibo en cada visita No me quieres a mí Te gusta la conquista Ah, como me quedo ahora en esta cama Con tu sonrisa y el lloro en mi rostro Vienes aquí a ilusionarme al pedo Juntas mis pedazos pa' quebrar de nuevo Necesito aprender a decirte que no A este error delicioso A este error delicioso Ah, como me quedo ahora en esta cama Con tu sonrisa y el lloro en mi rostro Vienes aquí a ilusionarme al pedo Juntas mis pedazos pa' quebrar de nuevo Necesito aprender a decirte que no A este error delicioso Directo al corazón Fede rojas Junto a este gran talento Calma, deja que respire un poco Somos dos locos Otra noche pa' saciar tu antojo Dime qué sientes Cuando me mientes En la cara Por una hora de cama sudada Lo percibo en cada visita No me quieres a mí Me gusta la conquista Ah, como me quedo ahora en esta cama Con tu sonrisa y el lloro en mi rostro Vienes aquí a ilusionarme al pedo Juntas mis pedazos pa' quebrar de nuevo Necesito aprender a decirte que no A este error delicioso Ah, como me quedo ahora en esta cama Ah, como me quedo ahora en esta cama Con tu sonrisa y el lloro en mi rostro Vienes aquí a ilusionarme al pedo Juntas mis pedazos pa' quebrar de nuevo Necesito aprender a decirte que no A este error delicioso